Todo lo actuado forma parte de una causa que tiene que ver con una supuesta estafa a la obra social del PAMI y todo su contenido está dentro del secreto de sumario que rige sobre la causa. Lo que sí te puedo informar es que en la mañana de hoy ha sido allanado el Colegio de Farmacéuticos en su sede central en la ciudad de Córdoba, por una orden que parte del juez federal Gusto Fierro y que lo que se habría estado buscando, te estoy diciendo en función de trascendidos policiales, que lo que se habría estado buscando no se encontró en Colegios Farmacéuticos, por lo tanto el resultado de esta instrucción judicial en Colegios Farmacéuticos ha sido negativo. Esto está confirmado y bueno, tengo entendido también que además de nuestra institución ha habido órdenes similares para distintos domicilios y otros lugares donde estarían involucradas farmacias y algunos domicilios particulares de personas que se desarrollan en la profesión farmacéutica como en la profesión médica. ¿Buscaban en estos allanamientos documentos que vincularan a Germán Daniele con la causa? ¿En principio también era uno de los apuntados? Sí, mirá, esto que vos planteás ha trascendido en distintos medios, fundamentalmente en medios capitalinos, situación que en lo personal tengo que decir que llama mucho la atención que se aventuren a dar el nombre de una persona, fundamentalmente haciendo hincapié en una persona cuando de repente hay inicialmente 30 vinculados y que bueno, se interpreta o por lo menos podemos hacer, si hacemos una lectura rápida de la información que ha manejado cierta parte de la prensa, no en la totalidad, sí, por lo menos a mi juicio deja, primero tiende un manto de sospecha sobre la institución completa, porque en la figura de Germán Daniele descansa la imagen de toda la institución al ser esta persona el presidente, y te decía que este manto de sospecha luego se extiende sobre todo a esta institución. Mariano, ¿y cuál sería la metodología que está investigando la justicia? ¿Cómo se habría hecho la estafa, al menos en este supuesto que estamos manejando? Porque es una investigación judicial y tal cual vuelvo a decir, lo tienen que probar ahora. Tanto en esta causa como en otra, te digo de otra porque paralelamente a esta causa hay una causa abierta también en situaciones similares y que ha sido de público conocimiento hace no menos de un mes, en donde involucra la obra social APROS y también hay una investigación en curso y todas estas defraudaciones, no solamente en el ámbito de la provincia de Córdoba, ha habido en la historia de la facturación de obras sociales o mejor dicho de la estafa a las obras sociales, este modus operandi es el común y en donde hay involucrado recetas truchas, troqueles truchos y normalmente se opera sobre medicamentos que por ahí o tratamientos que son costosos, no te vuelvo a decir, no es la primera vez, sí es común que sea de esta forma los procederes que se investigan, que se busque en estas cuestiones particulares. Uno entiende que de repente por ahí puede ser en donde sería lógico que la obra social sea estafada o defraudada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!